En mi barrio hay un lecho alto como la luna donde escurre la ropa de algún señor empapada en acoler la mala vida barata por su precio y su sabor En mi barrio se funden al arde y grosería la palabra más baja con el inglés Lo que mío no alcanza a mis pupilas pues la vida viaja a todo tren Pues mi barrio contiene las blancas esencias Los rincones dormidos de la inmunda calleja Los espacios vacíos, teorías y fiestas con coleta de luna sobre la conciencia ¡Suscríbete! En mi barrio caminamos lentos como la pena Hay un patio profundo para el amor ¿Dónde van los amantes de la belleza fundir en un cuerpo su corazón? ¡Suscríbete! En mi barrio salines libres como la idea ¿Dónde corren las musas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En mi barrio salines libres como la empresa En mi barrio salines libres como la empresa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.